Bienvenidos a Interior Futbolero, esta super edición especial donde hoy te vamos a contar la historia de la familia Zan. Y para nosotros que seguimos el fútbol de ascenso, cuando nos dicen el apellido Zan, nos recordamos y nos retrotraemos a Darío, justamente el arquero de Agropecuario de Carlos Casales, con pasado en Ginásitiro, Libertad de Sunchales, pero entendemos que para el denominador común de la gente, Zan es sinónimo de historia del fútbol argentino, del goleador de Lanús, del histórico delantero Granate. Y es por eso que hoy te vamos a invitar a ver el informe que hicimos previo a la pandemia. Estuvimos en Bellavista, provincia de Corrientes, allí el Pepe Zan junto a su familia nos abrieron las puertas de su casa, único medio en poder llegar al Ara, donde tiene allí a sus caballos. Y digo caballos y no me equivoco, porque es la pasión que tiene la familia Zan, porque los preparan para las carreras, los cuidan, y ahora lo van a ver ustedes en este casi documental que hemos preparado en Interior Futbolero. Y prepárense porque tienen las reyes bien marcadas en el fútbol interior. Jugaron en Barrio Norte, allí también de Bellavista, provincia de Corrientes. Y hoy hablaremos de todo, de su paso por River, de Lanús, de Barrio Norte, qué va a hacer después, de la crianza con los caballos, cómo los preparan para las carreras. De todo hoy en Interior Futbolero para conocer la historia de José Pepe Zan, o mejor dicho, Joselo, como le dicen en su pueblo natal. Arrancamos de esta manera con la infancia de José y cómo nos recibieron en Bellavista Corrientes. Mi viejo era jugador y nos inculcó un poco el deporte. Jugábamos todo el deporte, pero el fútbol era las 24 horas fuera en casa, en el patio de casa, en el zaguán de casa, todo el tiempo, pelota a pelota. Y bueno, uno se va haciendo y salen buenos jugadores ahí porque aprenden, de chico aprenden a jugar. La verdad, yo no me acuerdo tener un juego de Mario Bro que había en ese momento, de un Pac-Man que era habitual jugar y nos levantábamos y estábamos jugando al fútbol. Mi viejo y mi mamá siempre estuvo presente en el barrio. Nos sentimos muy cómodos. Han pasado muchos años y nos sentimos como en casa. Pobre, mi mamá quería tener plantas en el jardín y todo eso. Imagínate, tres varones, ¿viste? Rompíamos todo, hacíamos un desastre los vidrios de la casa. César, Joselo, los gritos. Darío, dejen la pelota. Pero bueno, gracias a Dios nos criamos en una familia futbolera, deportista y bueno, eso dio su fruto. Ellos eran terribles, terribles. Vivíamos allá en el barrio norte y hoy me reía cuando le hacía reportaje a Pepe porque digo yo que diga que vivía en la tierra jugando, pateando la pelota y si no tenían pelota lo hacían así con pelotas de estrapo, como dicen, y vivían rompiendo vidrios. Bueno, terrible. Nosotros como estábamos todo el día, todo era joda, que salíamos a la escuela y ya no habíamos jugado mal fútbol. Por ahí se largaba la lluvia y venía el papá de Joselo. Tenían un ventanal grande ahí en la casa de ellos y la misma ropa de ellos nos daban todo porque nosotros éramos, siempre fuimos humildes, pero ellos siempre económicamente estaban bien y nos daban chorro, remera y en la lluvia y el papá ahí era la chicha de él que nosotros juegamos ahí en el pasto y que juega fuerte, juega fuerte y eso era... Somos todos hinchas de Barrio Norte, nacimos ahí, mi viejo fue presidente, fue técnico y yo me inicié ahí. ¿Puede ser que también era arquero él? Era arquero así de San Lorenzo hasta la tercera división. ¿Y él fue uno de los primeros en inculcarte el tema del fútbol? Sí, nosotros no. No teníamos otro regalo que era pelota o equipo de fútbol o conjuntos de Navarro Montoya, de Chilaber. Mi hermano más chico, Darío, tenía todos esos conjuntos. ¿Siempre delantero, siempre fuiste nuevo o de chiquito alguna vez incursionaste en otra posición? No, era arquero antes. ¿El arquero? Sí, era arquero. Hasta los nueve, ocho, nueve años fui arquero. ¿Y qué pasó? No, y me hacía muchos goles y me ponía nervioso y lloraba, lloraba mucho, era muy… me ponía nervioso, me gustaba que me hagan goles. Entonces a la noche no podía dormir y como mamá y papá me vieron que sabía jugar un poco a la pelota, mi vieja le dijo cambiarlo, cambiarlo al centro a ver cómo anda y probarlo en el centro porque se pone muy nervioso, no quiere perder y cuando le hacen goles se pone mal. ¿Vos sí seguiste los pasos de tu papá? Porque, bueno, a mí nos contaba Pepe que él quiso ser arquero pero muy bien no le fue. Sí, sí, no le gustaba que le hagan goles así que, bueno, a mi papá le gustaba, a mí también me gusta mucho así que, así que lo seguí. Y bueno, me cambiaron y empecé a jugar de nueve. Y como yo era grandote ya de físico, de chiquito, era así casi de esta estatura, en mi categoría hacía diferencia. Entonces ahí me empecé a gustar y empecé a subir, a subir, a subir hasta que llegué a River. Y César, que, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, pintaba también para un buen jugador, un zurdo. Sí, César era bueno. Pero lo que pasa es que no quería correr y el padre lo gritaba, le decía, corre, corre César, corre. Entonces me decía, mamá, papá me reta, yo tengo vergüenza, voy a dejar, no voy a jugar más. No, jugaba bien, andaba bien. Era un zurdo medio, un zurdo clásico, viste, de enganche, daba buenos pases, pero no le gustaba correr, no le gustaba nada antes. Coincidieron todos acá que era un zurdo, que sabía del fútbol, que le pegabas con las dos también, pero eras medio vagoneta, ¿puede ser? Sí. No tengo... Sí, o sea, sí, sí. No, ¿para qué vamos a mentir? No me gustaba correr, esa era la verdad. Me gustaba jugar el fútbol claro, el a un toque, viste, viste, cuando vos jugás a un toque, el fútbol se clarifica todo, ¿entendés? Venías vos y Román abajo. Claro, a un toque, viste. Y por ahí perdía la pelota, por ahí perdía la pelota y no me gustaba poner muy fuerte, y no me gustaba correr, y entonces papá de afuera del coso, de la cancha, me gritaba, ¡corre, César, corre! Hasta que un día me sentó, después de un partido, y me dijo, hijo, vení. No me voy más a verte. No me voy más a verte. ¿Por qué? Yo quiero que vos me digas qué deportes querés hacer, yo te voy a apoyar. Pero para ir a mortificarme a la cancha, no me voy más. Vos decime, pádel, tenis, lo que vos quieras. Yo te apoyo, pero fútbol no. Y después me dijo, me marcó esto, y voy a volver repetido y le conté. Papá decía, vos vas a trabajar en el campo conmigo y tus hermanos van a ser jugadores de fútbol. Y así fue. Una vuelta nosotros, la mamá siempre, toda la vida la apoyó. Y queríamos ir a un baile, queríamos ir a un baile, queríamos ir a un baile. Y sacamos una vuelta a una camioneta, y la mamá ya sabía. Y la mamá le había dicho, no, espera que duerma tu papá. Entonces él sacó la llave y sacamos empujando a la esquina de Puma, se llama una despensa. Y llegamos hasta ahí. Y acá adentrábamos por ahí a un portón, ahí era cuando yo le rodé. ¿Viste que la historia es que yo le rodé el auto a mi mamá? Sí. Acá era la casa. Y atrás tenía el estacionamiento papá, y yo le rodé la camioneta, y di toda la vuelta así, salí por aquella puerta, ahorita donde termina, salí por aquella puerta. Bueno, después nos fuimos al boliche y él estaba con una... ¿Para no hacer ruido? Para no hacer ruido, que no escuche el padre. Y después nos fuimos al boliche, salimos al boliche, y como criatura estaba enamorado con su vaina. Yo le digo, dame Pepe, dame, perdón, dame José, yo voy a manejar, dame, voy a manejar yo. Y no, 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 está todo bien. Y después en una, él seguía con su vaina, yo me iba al lado. Y no se da cuenta que venía por una San Luis, que antes era doble avenida. Y le pega un choque a la camioneta, y nos da vuelta. Yo venía atrás, y me despide a mí, y me pega a mi cabeza contra un palo de luz. Al hospital, todo, un quilombo, José, nos venía la ambulancia, agarra y me alza nomás la chata. Y cuando nos fuimos, y desesperado se fue, le chocó a un auto antiguo, los Citroën. Le dio vuelta al Citroën, fíjate lo fuerte que venía. Nos fuimos al hospital, llega el padre, se enteró de todo lo que pasó. Le metió preso, por supuesto, un rato. Y después, bueno, le dejó de castigo todo el día ahí, bueno. Le dejó de vacaciones, José, todas las vacaciones, todos los chicos seguían de vacaciones. Y él no, toda la semana ahí, lijando la chata. Le hizo, porque ahí tenían todo. Tenían para pintar, para masillar, todo, tenían en ese transporte. Tenían pintor. Y yo también, castigado ahí con ellos, me iba a ayudarle. Hasta que pintó toda la chata, todo, y ahí recién le levantó el castigo. Fiestas, la chata. Fiestas, la familia Sand, con esta alegría, humildad, con su madre. También los tres hermanos, José el Mayor, César el del medio, que era bueno con la pelota, pero prefirió dedicarse a otra cosa. Y el propio Darío, que hoy en día ataja también en Agropecuario de Carlos Casares. Pero los cuatro coinciden, y también toda la gente del pueblo, que el rol del padre, cuando José y cada uno de los chicos eran niños, ha sido muy, pero muy importante. Vamos a conocer un poco lo que ha sido su historia, cómo había sido también aquel viaje de José, de José, como le dicen en su tierra, cuando el padre lamentablemente perdió la vida. Pero más allá de esa cuestión, tomaron fuerzas, salieron adelante y hoy lo recuerdan como un ídolo, que es lo que fue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegó el momento de la pregunta respuesta. Pepe Sand va a armar su 11. Pepe Sand va a decir y contar algunas anécdotas también a la par de Sergio Ramos. ¿Quién ha sido su mejor compañero? Todo en este informe. Comments de mi wide Hamilton o el modo someone Morningstar que lo hizo. ¿ra lo hago? ¿Cómo fue jugó? 5 jugadores queubladeてmata? Osea mira con quien compartí plantelos. Estos 5 en toda mi carrera y son unas bestias. y con grandes jugadores que compartí fue en River. Fue Ortega, Salas, Gallardo mismo Aristizablan en Victoria. Que Victor Hugo. ¿como era Gallardo en el vestuario por viste que ahora es un señor? pero todos los conocemos también como era cuando era futbolista. Era más tranquilo, era más tranquilo, era más tranquilo, se hablaba mucho con él, tenía afinidad con algunos jugadores y era muy buen tipo, no era tan serio, no era tan secote. Y ahora uno que te haya costado pasar, que vos decís este, la verdad que fue muy complicado pasarlo. Y a mí siempre el Colorado Re, Moriag y todos esos jugadores siempre me costaron, siempre, sí, siempre, siempre. Esquiavi, Esquiavi siempre te metía una patada, un codazo, sí, pegaba mucho. El flaco Pae también, bueno, limpo, todo eso, todos esos jugadores eran bravos, eran bravos, eran bravos y tenía que estar atento para usar los brazos y esas cosas porque sabía que en cualquier momento te venía algo. ¿La mejor camiseta que cambiaste? No, soy de cambiar camisetas, no, no soy de cambiar, jugué contra el Real Madrid en La Coruña y todos se desesperaban por el cuadro y no tengo camiseta, ni las mías tengo. Ramos me chocó, me dolió la espalda y en un córner cuando él está mirando, en una jugada por derecha, él estaba mirando la pelota y estaba de espalda, mira, yo fui y lo choqué, ni lo moví, ni lo moví. Y me mira y me miró feo, ¿viste? Y le digo, ¿qué no se te puede chocar? No, está bien, dice, te quería ver quién sos nomás, pero decía, pero ni lo moví, ni lo moví, era una piedra durísima, durísima. ¿Y jugaste contra Ronaldo también? Ronaldo, si no lo pudiéramos parar, Ronaldo pegó dos tiros en los palos, no, impresionante. Y jugué yo solo arriba, no, 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 toqué una pelota así, puso todo medio capito y todo defensoría, vi solo arriba. Hacé lo que puedas, Pepe, arreglate. No, no hice nada, aguanté unas pelotas, eso, pero la tenían más ellos. ¿Cómo salió el partido? 0 a 0, 0 a 0. ¿Eh, 0 a 0? Sí, 0 a 0, 0 a 0, sí, pero nos salvamos. Son esos partidos, viste, que no te hacen cinco goles de casualidad. ¿Y se festejó en el vestuario? ¿Se festejó? No, sí, si Real Madrid te hacía un solo gol y Barcelona se festejaba. Fue Costanzo, de Central Paraguayo que jugaba con nosotros, Gómez. Tucio, del otro Central, Maxi, Velázquez, de lateral puede ser Rodo, Marcones, impresionante, impresionante, Almirón, Almirón, Peletieri, va ahí, doble cinco. Doble cinco, ¿no? Sí, Valery, el Lauchillo. Ahí está, ahí está. Muy bien, ¿y el técnico? Y el técnico, Jorge Almirón. ¿Un compañero con quién te quedás? Con Gabriel Pereira, que nos criamos juntos en la pensión de River y tuvimos muchos años juntos y bueno, siempre estuvimos concentrando juntos o haciendo cosas en la pensión juntos y la verdad me quedo con él. ¿Un sueño que tengas? Un sueño que tenga, no sé si lo voy a cumplir, pero jugar más de seguido en la selección. El Diego te llamó una vuelta, te dio la oportunidad, fuiste convocado por el Coco también, si mal no recuerdo, pero también el Diego con lo que da significado, ¿no? Entrar a la selección con el Diego, con el Coco, para mí fue algo espectacular, nunca me lo olvidé. Y lamentablemente justo me vendieron y no pude tener más posibilidades. No, yo cada vez que lo veo a Diego se me fue en el pie de gallina, no, 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 es increíble lo que él genera, es increíble. Nosotros justo jugábamos con River, jugábamos con River y yo lo empaté a River, le hice el 1-1 y salí a correr por todo el arco así, fui con los suplentes y estábamos entrenando así y se acerca a mí y me dijo, tenía muchas ganas de hacer gol, ¿no? Le salió el bostero de adentro, viste, y me dijo, tenía muchas ganas de hacer gol, ¿no? Y sí, le digo, íbamos perdiendo 1-0, le digo, era lindo empatarlo, se reía, se cagaba de risa. Si tuvieras la posibilidad de volver a vivir un día de tu vida, no importa si es futbolístico o extrafutbolístico, ¿qué día elegirías volver a vivir? Que vuelva mi viejo, que esté mi viejo amigo. La verdad que si mi viejo me acompañaba un poco más, por ahí mi carrera hubiera sido otra. Guantes de látex DERMIZAN, guantes de látex reutilizables en armonía con el medio ambiente. Guantes DERMIZAN en dos variedades, antideslizante y texturado. Visite www.dermizan.com.ar Me encanta el acento que se le escapó ahí al Pepe Zan recordando la historia junto a Sergio Ramos. Pero mirá lo que te vamos a mostrar ahora. El Pepe Zan, delantero histórico, goleador, 9, y Darío, su hermano, arquero. ¿Se habrán enfrentado alguna vez? A ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Es muy divertido César, es innegable que ahí hay un baluarte en la familia San muy interesante. Y que encima dice, ni el Pepe ni Darío ayudan en las tareas habituales, me parece. Tiró ahí un palito para los hermanos. Sin embargo hicimos un tour de lujo junto al 9 Granate. Nos muestran, nos cuentan cómo cuidan esos caballos y esta pasión que para muchos era desconocida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué cato! 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 ¡Qué cato!